Esto no. Vamos con Polo Morín. Resulta que Polo Morín, que lo estamos viendo en pantalla, justamente con la imagen. Ah, lo del gringo. ¿Eh? Lo del gringo. Ajá, sí. Este, vamos con la imagen de Polo Morín, justo que está ahí. ¿Quién mató a Sara, no? Sí. En esta serie, este, de, de Netflix, donde él es uno de los protagonistas. Recordemos que la serie se cuenta en dos tiempos. Se cuenta en el pasado, cuando Sara es asesinada, y se cuenta en el presente, cuando el supuesto asesino de Sara viene a reclamar que no fue así, que fue una injusticia, que tuvo, que estuvo 18 años en prisión, etcétera, etcétera. Bueno, pero resulta que Polo es uno de los actores principales, y en esta actuación, que lo estamos, por supuesto, viendo todos en esta serie. Pues, hay comentarios en las redes sociales de gente que va y les escribe, este, cosas muy desagradables. A él, particularmente por su físico. O sea, con palabras muy, muy feas, fueron y se refirieron a él por su físico, y finalmente él habla y dice esto. ¿Qué dijo? Me acaba de llegar un mensaje, que me mencionaron una historia, y que yo quiero pensar que la persona que lo puso, pensó que no lo iba a ver, y yo no iba a hacer nada al respecto, pero les quiero contar. Esta persona decidió que era chistoso, yo me imagino mandar esta historia. Me arroba para que me llegue a mí el mensaje. Y deja tú, el tema no es si yo estaba o no estaba en mi mejor momento de cuerpo, que yo ya les había contado que en esa época estaba muy deprimido, y por esa razón mi cuerpo no era lo que estaba acostumbrado normalmente a tener, porque normalmente trabajo mucho y hago dieta y ejercicio. En ese momento estaba triste y no tenía ganas de hacer esas cosas. Pero ese no es el punto. El punto es que yo no lo hago entender quién cree que es esta persona para mandar un mensaje hiriente a alguien más. Está muy mal. De verdad, yo sé que a veces creen que es un juego, que es un chiste. El bullying no es un chiste, y esto es ciberbullying, señores. A mí me da igual. A mí la verdad es que no me va a afectar en lo más mínimo, pero tenemos que dejar de comentar este tipo de mensajes. Esto debería de ser un delito, esto debería de ser penalizado y debería de ser muy juzgado por la sociedad porque no está bien. Yo procuro darle muchísimo más espacio siempre a los comentarios lindos que me mandan y que me llenan el corazón y los amo, pero este tema me parece muy importante tocarlo porque me parece que está muy normalizado y tiene que parar. De verdad, ustedes no saben el daño que le pueden dar la persona. Tengan cuidado. Hay que ser empáticos, hay que ser inteligentes con los mensajes que tú mandas. Ahí está parte de lo que dijo Polo Morín, en lo cual yo coincido absolutamente. Me parece que en ocasiones la gente que está en redes sociales considera que los famosos no tienen corazón o que son entes de que vienen de otro planeta y no van a sentir absolutamente nada. Yo lo que creo es que siempre las cosas que tú vas a decir, pues aplícalas también para ti. Es decir, ¿qué vas a sentir cuando una persona vaya y te escriba? Oye, qué feo cuerpo tienes. Oye, qué fea cara tienes. Oye, qué feo aquello. O sea, aplícalo como si te lo escribieran a ti y yo te puedo asegurar que vas a encontrar ahí la respuesta correcta a no hacer bullying, a no ir y ofender por ofender. Al final del día él lo está explicando. Si a lo mejor en esa época no hizo tanto ejercicio como todo mundo está acostumbrado a ver el cuerpo de Polo Morín, tenía que ver con una cuestión de depresión. Y imagínense nada más que en este momento él siguiera en depresión y que a él le doliera el que lleguen estos mensajes y que le hagan este acoso y que le hagan esto y lo que puede llegar a provocar en una persona. Al final del día es actor, es figura pública, pero es un ser humano, es una persona y me parece que tiene todo el derecho a levantar la voz y decir esto no está bien. Punto. ¿Qué tal lo que dijo Polo Morín? ¿Qué opinan? Y no, y luego yo creo que les llegan miles de mensajes diarios así, Jesús. O sea, es increíble. Es que pueden aguantar muchísimos, pero ya cuando ya llega uno, cuando les llega el límite, entonces dice Raúl Salinas, Polo Morín está perfecto. Es lo que yo estaba pensando. Pues si en la serie se ve bastante bien, ya quisiera yo tener en sus brazos ese pecho. Y entonces nada les gusta. Nada les gusta producir, nada les gusta. Dice Norma Andrea, la reparación del daño, recordemos que Norma Andrea es farandulera y es abogada. Dijo, la reparación del daño es obligatoria para el sentenciado. Debe pagar en efectivo, la ley lo señala y la solicita la fiscalía que representa a la víctima y el juez la condena. Ok, ahí está explicado el tema de Eleazar y Stefi. Para quienes llegan a tener la duda, esto es lo que está diciendo Norma Andrea, abogada, respecto a la condena y la reparación del daño, que en este caso será económico, ¿no? Qué pesado, dice Isabel Martínez. Que yo sepa no hay cuerpo perfecto, dice Juana Tadeo. No lo hay. No, no lo hay. O sea, no hay un cuerpo perfecto porque además todo es tan subjetivo y tan relativo, ¿no? O sea, lo que para ti puede ser bien. A lo mejor hay gente que dice, no, eso a mí no me gusta y todo está. O sea, al final del día, cada quien tiene el cuerpo que quiera. Punto. Así de sencillo. Vayámonos respetando y creo que ese es un muy buen mensaje de Paulo Morín, ¿no? Es qué bueno que se defienda de esa manera, ¿no? Exactamente. Mamá chismosa, ¿cómo está mamá chismosa? Dice, acabo de ver la serie de quién mató a Sara y no pude parar de verla hasta terminarla. Todos los actores buenísimos. A veces la gente, los que critican el físico, están peor. Pues se esconden en el anonimato, ¿no? O sea, ni publican fotos de ellos. Muchos no tienen foto. Exacto. Ajá. Exactamente. Y aparte, yo lo que siempre digo, esa gente tiene una vida tan vacía, ¿no? Tan, tan vacía que imagínate, tienen que recurrir a escribir esto para sentirse mejor. ¿Cómo? Pues. No. No, no, no. Muy mal, muy mal. ¿Y qué más produce? Juguet Celedón. No es al burro, ¿verdad? No. Juguet Celedón nos saluda desde, desde Nicaragua nos saluda. Muchas gracias, Juguet, gracias por vernos. Mayra Bonfil dice, el chico se ve muy bien. ¿De cuándo es este show? Dice una de las notas que estamos diciendo de, de este EFI que publicó en Instagram. Entonces, todo es en vivo, todo es en vivo. Adri Soto dice, y es que la gente luego dice, eres figura pública y debes aceptar comentarios buenos o malos. O, pues, escudan en la famosa libertad de expresión, ¿no? Es la libertad de expresión. Y entonces ya por eso vas a ir a decirle cosas horribles al pobre. Y luego eso de arrobarlos, ¿no? O sea, lo arrobas como diciéndole mira, mira lo que estoy diciendo de ti. Qué horror. Qué horror de personas.